Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa. Es creer regresar, regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco. Diciendo todo y nada con una postal, es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar.